Esta es Rescate de Amor Yo te escribo este universo, mi linda estela, de beja, eh Blanca paloma que vuela lejos, humiba, espereño, guaité Si tú comprendes lo que yo sufro, seré hijo, mídame, bote en mí En este verso por Dios te digo, se coa, entre la hijo a mí En este verso por Dios te digo, se coa, entre la hijo a mí Con suelo, mi estelita, daré comer, eh, eh, eh Todo es tristeza para mi vida, de la lluvia y no se te boté Yo soy el pájaro, mensajero, muera, capa, de esa agua de ir En tu ventana canta mis versos, lo hago el tego y se bota en mí En tu ventana canta mis versos, lo hago el tego y se bota en mí Y es que yo soy el tego y se bota en mí